Hola Nicolás Aroma, ¿cómo estás? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Gracias por venir. Economista, contador, nosotros le explicábamos que esta es una mesa en donde habla gente sin saber, nosotros, pero invitamos siempre a alguien que sabe. Claro, claro. ¿O no, Rodolfo? ¿Sobre metal? Sí, claro, por supuesto. Veremos si es mi caso. Sí, sí, claramente, es tu caso. Vamos a hablar un poco de desempleo. Ayer se conocieron algunos números que son positivos para la provincia porque en un año más menos se redujo a la mitad la cantidad de desocupados. El tema es qué tipo de empleo se está creando, que es el gran debate que tenemos últimamente porque en general y lamentablemente no es empleo de calidad, porque no tenemos las condiciones, mucha gente no tiene las condiciones que les gustaría tener y que les corresponde tener como trabajador. Digo, hay muchas cuestiones y muchas variables para leer en esa información, más allá del numerito y el porcentaje, ¿no? Sí, a ver, lo primero que hay que decir es que a nivel nacional, digo, en general, en todos los aglomerados urbanos, que es lo que mide el INDEC con esta encuesta permanente de hogares y cómo se desenvolvió el tema de empleo o desempleo, ha habido una baja nuevamente, otro trimestre, de la tasa de desocupación a 6,9, que es un poquito más baja que la medición anterior, del primer trimestre, pero es sustancialmente más baja que hace un año atrás. Claro, que todavía nos estábamos recuperando de la pandemia. Exactamente. Ahora, se nota cada vez más esto de alejarnos de aquel periodo tan oscuro que tuvimos en términos de trabajo, ¿no? Claro, el 2020 fue el peor de los indicadores en términos de desempleo, eso se está recuperando y, bueno, bajó tres puntos, ¿no? Es mucho para un año, desde el año 2021 al 2022, a nivel nacional, en todos los aglomerados urbanos un poco se ve eso y Mendoza no fue la excepción. Claro. Esta vez se movió bastante bien el indicador y también se redujo cerca de tres puntos la tasa de desocupación. Tiene algunos matices que, como siempre, podemos discutir. Claro. ¿Son niveles cercanos a prepandemia? Depende del momento. O sea, por ejemplo, la tasa nacional es la más baja de hace siete años. Desde el año 2015 no existía en Argentina una tasa de desocupación del 6,9%, en ese momento fue del 6,6%. Ahí Mendoza, en el año 2015, tenía una tasa de desocupación del 3,6%, por ahí. Estaba bien baja. Estaba bien baja. Después se instaló como una especie de, a partir del 2018, fundamentalmente, aumenta mucho la tasa de desempleo y como que se estaciona en un lugar alto para Mendoza. Ahora sí vemos que hay un descenso, no al nivel que, en general, Mendoza está acostumbrada, por decirlo así, pero me parece que es importante resaltar que hay una dinámica positiva en esto del desempleo. No es solo empleo registrado, es también empleo negro lo que mide esto. Mira, sí, son distintas mediciones, no es solamente empleo registrado, es un amplio el espectro que mide la tasa. No te consultan si estás o no trabajando en blanco, si tenés las garantías que tenés que tener. Es simplemente si tenés trabajo y si estás buscando trabajo. Claro, lo que mide es si estás buscando activamente trabajo y si lo tenés. Claro. Bien, perfecto. Estar buscando activamente trabajo es muy importante como indicador también, porque podemos concluir que esta medición deja fuera a aquellas personas que desistieron de buscar un trabajo porque la remaron, la remaron, la remaron y de algún momento en que, a lo mejor en ese momento, no están buscando nada. Exactamente. De hecho, eso también se ha reflejado en otros indicadores, que no es la tasa de desocupación, sino que son las tasas de actividad, por ejemplo, y las tasas de empleo, que, como vos dijiste, toman ese dato. Bueno, ¿quiénes son los que activamente buscan trabajo dentro de la población económicamente activa, que se llama? A mí, y acá lo sumo ustedes también con su opinión, lo que me da vértigo es cómo ha crecido y cómo viene creciendo últimamente esta necesidad que tienen, que tenemos, de buscar un segundo trabajo. Porque el primero, el fijo que tenés y a lo mejor el que te lleva la mayor carga horaria, literalmente no te alcanza. Ahí es muy difícil encontrar un segundo trabajo, no sé si tienen conocidos a los que les pasa, porque a lo mejor otro trabajo te exige también una carga horaria que vos ya tenés. Y cómo vas a poder terciar y hacer las dos actividades al mismo tiempo. Ni hablar de una sola persona haciendo sostén de familia. No, olvídate. Como antes era más común. Hay gente que tiene dos trabajos y que implica toda la mañana, a lo mejor hace un corte para el almuerzo y sigue toda la tarde hasta la noche. Eso lo ves también, ¿no? Sí, se ve y también está reflejado en los números del INDEC. Esa es la subocupación. Subocupación demandantes de empleo y también hay muchos ocupados que demandan empleo. Claro. ¿Por qué? Bueno, acá hay un problema que creo que lo conocemos todos. Así como hay datos positivos de la economía que tiene que ver con el crecimiento y la baja de la tasa de desocupación, el problema es que no alcanza los sueldos ni los ingresos para llegar a fin de mes de manera un poco más solgada y a veces llegar. Entonces, bueno, ahí está el problema de la necesidad de volver a buscar otro empleo para mejorar los ingresos. Sí, y pasa algo que hacía mucho que no pasaba en nuestro país, que es levantarte muy temprano. Viste que tus viejos, tus abuelos te decían, no hay forma de que te vaya mal si te levantás temprano, si madrugas todos los días, si tenés un trabajo, si lo haces ocho horas diarias. Y esta sensación que te abruma de, pucha, tengo todo esto y aún así no llego a fin de mes. Sí, por eso. Es como algo nuevo, ¿no? A lo mejor no. Yo lo veo como un fenómeno bastante de los últimos años. Sí, sí, puede ser. Puede ser que pase eso. Recién ustedes ponían ahí los problemas en el mundo y las crisis. Europa está enfrentando un invierno muy duro y pensaban que era duro antes de lo que está pasando ahora. Eso también nos está impactando muy fuerte. Es una de las causas de la inflación, ¿no? Entonces digo, hoy el problema que tenemos los argentinos me parece los precios. Bueno, ahí hay una de las causas y hay una causa compleja de resolver, porque Argentina ya tiene suficientes cuestiones propias como para que se agregue una tan fuerte desde lo mundial. Entonces, bueno, aparece lo que vos decís. Los trabajos que tenés no terminan de poder completarte el ingreso mensual y los gastos que tenés en el mes. Para después tener una vida, que es lo que nos gustaría tener a todos, ¿no? Tener tiempo en el día para poder hacer tus actividades, para estudiar, para tener un hobby, para hacer un deporte, para lo que sea. Nicolás, ¿y hay alguna forma de medir la calidad de este empleo? No sé si por ahí puede ser, justo se conocieron los datos de la pobreza, capaz que por ese lado, digo, está bien. Bajó el desempleo, pero ¿cuánto cobran esas personas? ¿Cuántas llegan a cubrir la canasta básica? Bueno, claro, no está medido directamente en esta medición, no es tan fácil desagregarlo, pero sin duda hay un empleo, hay una precarización mayor de todo el mercado laboral y ya de por sí, si los sueldos en promedio le cuesta llegar a la canasta básica, ya ahí hay un problema en la calidad de desempleo. Pero después hay otras condiciones que tienen que ver con condiciones laborales, más complicadas, mayor cantidad de horas, bueno, todas estas cuestiones, no es fácil desagregarlas de esta medición, pero sin duda se empieza a observar que el mercado de trabajo se empeora un poco cada día más, ¿no? El salario es el principal problema. Cuando buscabas trabajo, ¿cómo lo conseguiste? ¿Te acordás? En mi caso fue muy rápido con las pasantías de la facultad, tuve la suerte de que fuera casi inmediato. ¿Gaby? Sí, mirá, me arranqué las pasantías con 21 y... Y ahí te quedaste. ¿Rodito? Hace como 20 años que trabajo acá en la empresa, la verdad que no me acuerdo mucho. Pero siempre, ¿de una trabajaste acá? No, 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 hice un montón de cosas. Ah, vos estabas con la ferretería, entre otras cosas. Claro, tuve la ferretería, trabajé desde tiempo compartido, telemarket, de todo, de todo. Pero bueno, claramente los tiempos no son iguales a aquellos que estos. Hoy el pulso de la calle es muy duro. La gente te para por la calle y te dice, si sabes de algo... Porque claramente te ven en la pantalla y tenés más contactos como para dar una mano. Y últimamente el pulso se va endureciendo cada vez más, ¿no? De lo que sucede en la calle con respecto al empleo. Y hay dos extremos, que son los chicos muy jóvenes que empiezan a buscar trabajo, que siento que los negrean de una manera tremenda. Y mi generación, los cincuentones, que se empiezan a quedar afuera del mercado, cuando todavía tienen como un resto más. Bueno, y hablar, si le pidieron a los cincuenta y tenés que salir a buscar trabajo. Me parece que hay otra variable también que es post-pandemia, por lo menos una sensación mía, que es muchas personas que ya emprenden directamente. Es tan difícil conseguir un trabajo, ni hablar de que te guste ese trabajo, primero y principal, pero si no un trabajo que estés registrado con condiciones más o menos aceptables en términos de plata, que deciden emprender directamente. Y eso en época de pandemia, ¿no? Que no es fácil. Ahí, dentro de la encuesta, me parece que también hay una subcategoría, que son los que ya tienen empleo y no están conformes, por distintos motivos. Por lo que cobran, por el trato, o diferentes situaciones. Entonces se están buscando otra cosa. En algún momento también se difundió mucho esta idea de que facturar estaba buenísimo. O que no era, a ver, o que era una calidad del trabajo, pero no era tan cuestionable. Y me parece que hay que poner el foco ahí, porque está bueno. A ver, no es que estoy en contra de la facturación, ni mucho menos. Los que emprenden tienen que ser sí o sí monotributistas, pero a lo mejor no tenés las garantías, por supuesto, que te da un trabajo en blanco, ¿no? No, claro. ¿Se acuerdan que hubo todo un boom de ser tu propio jefe? Y eso, ser tu propio jefe, implica que tenés que generarte tu propia pyme y no es fácil. No la podés generar de un día para el otro. No, claro. Y aparte, digamos, el derecho laboral establece ciertas pautas y ciertas garantías para la persona que trabaja. El sistema de facturación por el monotributo y demás funciona cuando efectivamente tienes objetivos. Y no está camuflando o tapando una relación laboral encubierta solamente para precarizar a una persona trabajadora. Son cosas diferentes, pero es cierto que en un momento tuvo mucho auge. Un dato, me parece que todavía no se trae a la mesa, es que, un poquito así, el tema de los jóvenes son siempre los que están en una tasa de desocupación más alta. Y otro dato importante, las mujeres. Siempre tienen un efecto mucho mayor en el desempleo. Porque también a la hora de buscar trabajo, eso empieza en el mercado laboral a tener efectos. No es lo mismo ni ser joven. Hablábamos de cómo se insertan las personas al mercado. Es todo un desafío. Muchos lo hemos hecho a través de pasantías en los primeros trabajos. Y, bueno, el tema de las mujeres. Claro, sí, efectivamente, que es difícil. No sé por qué lo miraste a Rodolfo cuando te referiste a la juventud. Porque fui yo el que le dije que a los chicos les costaba mucho conseguir trabajo. Qué feo de tu parte, Nicolás. Pero a negrear un montón. No sea malo. Ya quiere meter cizaña, chico. Eternamente joven. Total. Tenemos algunos mensajitos. A ver qué nos dicen al 2613-444444. Cuesta conseguir trabajo, chicos, pero además hoy muchos empleadores dicen nadie quiere trabajar o se perdió la cultura de trabajo. Y en realidad es que pagan muy poco. En los comercios, sobre todo, nunca te quieren poner en blanco. Y además la hora de trabajo no sobrepasa los 200 pesos y así es imposible. Buenos días, soy Mabel de Guayemayén. Soy enfermera y fui útil en pandemia. Ahora ya no sirvo, parece. Nadie me contrata por mi edad, creo. En pandemia éramos héroes. Ahora nos quedamos sin nada. Es triste, pero real. Buenos días. Quizás hay mucha gente sin trabajo, pero también a los empresarios nos cuesta mucho conseguir gente que quiera trabajar. Hace cuatro meses que publico avisos y no hay gente que quiera trabajar. Es más fácil quedarse en casa y cobrar algún plan que cumplir horario y tener responsabilidades. Muchas gracias. Hola, buen día. Soy Mariela de Maipú. Tengo 50 años y por mi edad ya no encuentro trabajo. No parece tener en cuenta mis experiencias laborales. Y le sumo que tengo muchas ganas de trabajar y también dispongo de tiempo completo. Pero aún así no hay nada. Hola, Mendoza. Hola, soy docente de CENS, de adultos. La semana pasada un estudiante me contó que sostén de familia. Tiene dos hijos menores y trabaja en un municipio con un plan de trabajar y le pagan 18 mil pesos. No le alcanza para casi nada. Tiene que limpiar casas y además está terminando la secundaria. Mensaje para los y las que critican a los que tienen planes. Hola, buenos días. Yo tengo dos trabajos y también trabajo en mi casa con mi señora y no nos alcanza. Somos seis de familia, dice Marcelo de Godoy Cruz. Fíjate, qué difícil también está. ¿Siguen existiendo, Nico, las agencias que te buscan trabajo? Sí, siguen existiendo. Sí, sí, hay. Y de hecho están funcionando. Quizás eso fue como en una época también estuvo más relevancia. Sí, tal cual. Y la veíamos como en todos lados, me parece que eso se fue reduciendo, pero que existen, existen. Sí, tal cual. Y que implicaba, por ejemplo, que ibas, dejabas tu currículum, te buscaban un trabajo en función de tus intereses o tu experiencia. Y entiendo que se quedaban durante unos meses con un porcentaje de tu salario. Sí, eso era un poco discutible. Claro. Bueno, pero para muchos era la posibilidad de me buscas un trabajador, no tengo cómo pagarte y después te pago cuando haya concedido el trabajo, que es, digamos, la contraprestación. Exacto, sí, es el costo por el servicio que te brindaban. Claro, exacto. Yo creo que sin duda, ahí leyendo un poco los mensajes, está el tema económico, algo que pega mucho en las familias. Sí. Digo, los números de desempleo hay que mirarlos también a la luz de la realidad cruda, como decía Rodo. Y la verdad que la gente le está costando llegar a fin de mes. Y después, los trabajos que en los que los jóvenes pueden insertarse están muy mal pagos. Sí, tal cual. Entonces, bueno, ese es el desafío de la economía. Ningún crecimiento económico, ni una economía macroeconomía, la que siempre estamos escuchando en la tele y en los medios, tiene un efecto real si realmente no se nota en las familias y en los trabajadores. Pero, ¿cómo generás más trabajo? Pues si vos vas y le preguntas hoy a los empresarios, te dicen que hay que bajar los impuestos. ¿Cómo se genera más trabajo? Podríamos discutirlo, pero hay dos... A ver, no es esa la única salida, ¿no? Los empresarios siempre tienen intereses específicos, no está mal, pero son sus intereses. Claro. Y bajar más impuestos le benefician sus niveles de rentabilidad. Ha pasado, de hecho en Mendoza, en el momento en el que tocó índices de desempleo muy altos, se bajaron los impuestos. Entonces, cuando vos cruzas, ¿qué pasó con la baja de impuestos? Con el desempleo en Mendoza te da al revés de esa afirmación. Y ahora, que en teoría hay muchos impuestos, el desempleo baja. Y si ataras una cosa con la otra, como una especie de condición, y le decís al empresario, yo te bajo impuestos, pero vos tenés que, durante los próximos meses, incluir a tu planta, no sé, X personas. Eso sí, las propuestas que vienen en ese sentido, ahora vienen por ese lado. O sea, atar a condición de baja de impuestos la generación de empleo registrado en blanco. Porque si no pasa lo que suele pasar, lo que se gana en rentabilidad no se traslada ni a inversión ni a generación de empleo. Y ahí está el riesgo porque hay doble pérdida. Hay pérdida de los empleos que no se toman y también riesgo después de déficit fiscal que termina complicando otras cuestiones. Ahora, si bien creo que todos estamos de acuerdo en la calidad del empleo, en la dificultad de llegar a fin de mes, en la inflación galopante que va comiendo el sueldo, creo que en este dato que se conoció de la tasa de desempleo que baja, está en un 6%, por ahí yo lo comparaba también con época 2001. Que hay un sector político hoy que suele agitar esto de que volvemos a estar en el 2001 y en el 2001 era abismal la tasa de desempleo, era más del 20%. Y sin asistencia social. Sin asistencia social, ¿verdad? Porque ahora vos tenés el... Digo, si queremos ver el vaso medio lleno dentro del difícil contexto. Está claro que estamos muy lejos del escenario 2001 porque en el año 2001 la tasa de desempleo estaba cerca del 50%. 50%. La tasa de indigencia estaba en el 25%. Era un camino, aparte, institucionalmente muy complicado para la Argentina, donde estamos por ya tocar fondo definitivo. Sin duda hay problemas económicos. Y de hecho, todo el tema de la pandemia profundizó toda salida normal. Y está pasando en el mundo. Mirá, si vos mirás los Twitter o las noticias del presidente de los Estados Unidos en los últimos tres días, hay dos temas. El tema energético con la guerra en Rusia y el tema de inflación. Sí, la inflación es tremenda. Entonces, bueno, ellos están en otro nivel. Lo que pasa es que nosotros ya veníamos con un proceso inflacionario. Mucha inercia de inflación. Y nos termina pegando mucho más. En Reino Unido también creo que subieron la tasa de interés hoy. Sí, la Reserva Federal de los Estados Unidos sube la tasa de interés para controlar nuevamente la inflación mundial. Y eso tiene otra vez efectos sobre el resto del mundo. Nosotros somos muy chiquititos en ese mapa y nos pega muy fuerte todas esas medidas. Pero digo, es el punto uno de la agenda de los países grandes en el mundo. Entonces, imagínate que a nosotros nos queda poco margen para accionar sobre eso. Y después podemos escuchar que la salida de la inflación es esta, es esta o es esta. Pero sin duda no es fácil porque nadie la puede resolver. También los argentinos tenemos espalda para soportar la inflación. Digo... No, la tenemos clarísima. Es una espalda obligada. Es la canción, es el bizcochito de Rosalía. Tal cual. Yo no tengo memoria de vivir sin inflación. En otros países es como una novedad lo que les está sucediendo, ¿no? Claro, nosotros ya lamentablemente ha ido destruyendo nuestra moneda, la inflación, de tal modo que ya estamos acostumbrados a la alta nominalidad, digamos. Y eso es muy malo también para poder bajarla. Hoy, para mí el principal desafío para bajar la inflación es cómo frenás la inercia, que suena raro, pero es yo con una inflación que ya sé que es del 70% anual, cuando tengo que hacer un ajuste hacia adelante, ya le meto el 70%. Y claro. Entonces yo ya sé que no puedo un precio mantenerlo, por ejemplo. Y no hay razones a veces. Por eso es que, tanto a nivel nacional como provincial, se discutió mucho el tema de las cláusulas gatillos. ¿Te acordás que creo que fue el mismo Martín Guzmán el que decía no podemos tener más cláusulas gatillos porque generan este proceso de inercial? No sé si coincidís con eso. Sí, ahí el tema es que siempre los salarios son los que te quedan sin gatillar a la inflación. Y el resto de los precios sí. Exactamente, sí. Y ahí es donde empieza a producirse el desequilibrio en el poder adquisitivo. Y esta cuestión de que haya mayor empleo puede alimentar un poco también la inflación. Digo, más gente con plata, más movimiento de dinero en la calle, más productividad. Eso está bueno verlo porque si vos te fijás hoy, hay una gran dinámica económica. Hay mucho nivel de consumo todavía, digo todavía porque los últimos indicadores ya muestran como que se desacelera. Llega un punto en que la inflación, si los salarios no la acompañan, empieza a pegar en el consumo y te va a afectar esa dinámica que se observa hoy. Hay mucho movimiento, mucho consumo, mucha inversión, mucha actividad económica. Y hay inflación. Digo porque cuando vos a veces, digo las recetas incluso que se proponen en general es vamos a ajustar el déficit fiscal para bajar la inflación. El déficit fiscal en el ajuste tiene un costo muy alto en lo económico y a veces en la inflación no está tan claro. Entonces podés ir a un escenario que también lo hemos vivido que es inflación pero sin esta dinámica económica. Entonces tener un problema de inflación y recesión. No, claro. Que es un escenario todavía peor. Destructivo total. Y lo último que quisiera compartir con ustedes es esto que antes quizás tener el título secundario que de hecho después la secundaria se hizo obligatoria en parte por eso te habilitaba a tener muchos más trabajos a los que te habilita hoy. Me parece que deja de ser la garantía y los chicos que están saliendo del secundario, las chicas necesitan ir un poquito más allá para conseguir un trabajo relativamente calificado. Sí, de hecho creo que el 80 o casi el 85% de los desocupados tienen secundario completo, según los datos del INDEC. Entonces muestra que no es condición suficiente como para conseguir un empleo. Tal cual. Entonces ahí hay un problema también. Sí, sin dudas. Bueno, a ver los últimos mensajitos que compartimos con ustedes, a ver qué nos dicen nuestros televidentes. Hola Mendoza, buen día. Con el tema, si cuesta conseguir trabajo, tal vez sí, pero hay que tener en cuenta que la mayoría que tiene trabajo está en negro, no tiene obra social ni aportes de jubilación, a pesar que la parte patronal se los descuenta como si estuvieran en blanco. Por eso muchos prefieren el plan social. También no hay control por parte de los inspectores que deben controlar y velar por el trabajador. Hola, buenos días. Tengo 59 años y no consigo trabajar, por lo tanto no me puedo jubilar. El empresario que le cuesta conseguir gente no debe pagar bien, por eso no consigue gente para trabajar. La gente quiere trabajar y ganar bien, al menos para tener los aportes necesarios para vivir. Hola, buenos días. Soy de Maipú. Mi hija lleva trabajando dos periodos de empleo, cumple su horario. No le renuevan, la tienen contratada y lo peor es que no la ponen en blanco. Terminan el contrato y ponen a otros, cobran 23 mil por muchas horas de trabajo que se los gaste en movilidad. No todos, pero muchos empresarios mienten. Los toman tres meses y chau, por eso no van a las entrevistas, están desmoralizados. Perdón, esto es lo que más sucede con los jóvenes. Sí, es tremendo. Los chicos que tienen 19, 20 años. Y saber que lo peor se sucede en el Estado también muchas veces. Hola, buenos días. Mi nombre es Margarita. Tengo mi hijo que lo dejaron sin trabajo por tener diabetes y no consigue trabajo por su enfermedad. Con el equipo de La Mendoza es muy complicado conseguir trabajo para los adultos por la edad, para las mujeres y para los jóvenes por la poca experiencia. ¿Cómo van a tener experiencia si es su primer trabajo? ¿Deberían haber más opciones para todos? Yo hace años que busco trabajo y nada. Ojalá algún día esto mejore. Tengo 54 años, trabajo en blanco mediodía y el otro mediodía trabajo en negro desde hace 22 años. Y encima, si me quejo, me quieren sacar el mediodía en blanco. Tengo compañeras que les pagan 220 pesos la hora, una vergüenza. Algunos empresarios pretenden que la gente gane eso y te hacen trabajar 10 horas para pagar eso. Perdón, ni hablar, para sumar a esto, si tenés una discapacidad, si sos trans y así podemos sumar a la gente que se le hace mucho más difícil conseguir trabajo, muchísimo más difícil. Sí, y con los famosos psicofísicos, que te hiciste el psicofísico y después no te llamaron nunca más. Y ahí también ver cómo, con los mensajes de la gente, ver cómo el trabajo funciona como ordenador de la vida social de las personas. Sí, claro. No solamente tiene que ver una cuestión de ingresos, que ya es mucho y que ya desordena, sino que es un ordenador de la vida social en general de una sociedad. Por eso es fundamental y tiene que estar en el centro de toda política pública. Y sobre todo en nuestro país, porque vos empezás a viajar y te das cuenta, por ejemplo, en otros países como en Europa, que no viven para el trabajo como vivimos nosotros para el trabajo. Obviamente ocupa una parte muy importante, pero es muy importante para ellos el tiempo libre que puedan tener, el tiempo de ocio que puedan tener, que nosotros lo hemos perdido un montón en los últimos años. La verdad es que quien te diga, yo tengo medio día para hacer lo que quiero, no sé cuánta gente hay. Son pocos, sobre todo los que tienen que mantener una familia. Nicolás, te agradecemos mucho por haber venido. No, gracias a ustedes.